hola amigos de youtube como están bienvenidos bueno una vez más viendo un vídeo del bus simulator ultimate y le voy a mandar un saludo bueno bueno no voy a mandar saluditos a ver un nuevo seguidor un nuevo suscriptor muchísimas gracias es que un mando un saludo solo para dejar saludo para el tío dj el tío dj un saludito un fuerte abrazo para el tío dj bueno ok no me importa que me den dislike o like es no importa que me den aunque gracias por los likes chicos gracias un saludo para el tío dj de una puede prestar tu cuenta de steam para poder jugar america truck simulator en android amigos y aguanta en steam hay américa con steam de steam para jugar ok en android existe en america truck simulator en android ok dijo que sí bueno pero ok perdóname bueno lo que pasa no no tengo dinero lo que pasa yo no quiero no quiero no se no se saca el egoísmo no 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 es que en steam en steam soy pobre chicos no soy millonario soy pobre no tengo ni tarjeta de crédito no tengo ni tarjeta de en steam nada soy pobre y preguntando donde ha conseguido en americano simulato bueno le tenía que descargado en internet en internet no no tenía que descargarlo en steam no puedo no me lo refiero no tengo no tengo dinero no tengo dinero para comprar ni un caramelo ni un caramelito ni un caramelito ni un chicle puede comprar allá soy malmicio y bueno perdóname chicos no no quiero dañarlos no quiero dañarlos no es eso que yo soy más pobre soy pobre no soy millonario youtube no me paga en serio en serio chicos no me paga youtube youtube no me paga hermano tengo problemas del derecho a autor de copyright y también de las edades tengo problemas chicos en mi canal no es eso que sea mal que no sea mala persona no bueno cuando tenga mi tarjeta de crédito yo con gusto no voy a regalar un juego con gusto pero no tengo no tengo tarjeta de crédito no no es eso que sea así no te voy a tratar mi steam no no si me gustaría emprestarlo en mi cuenta de si me gustaría pero en lo malo no tengo dinero soy más pobre estoy con cero balas cero dinero pero no es cero discúlpenme chicos discúlpenme el tío dj bueno si estáis viendo no tengo dinero en serio no tengo dinero no tengo nada no tengo dinero dinero nada nada ok chicos bueno mi computadora no es no es que me mi computador no es que me en mi computadora es 4 gigabytes y fuera de gmail uff si fuera de gmail uff así jugado jugado todos los juegos pero es el único juego que tengo en america actual porque mi computadora también un poco lentes es antiguo también un poquito antiguo en la computadora marta van a durar como dos años dos años por ahí pero no es game es mi computador no es game es tampoco 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 no soy no soy como se llama no soy el rico no soy millón yo no soy millonario no yo no soy millonario soy el pobre también como ustedes también me empobre youtube no me paga ya sabes tengo problemas de copyright por derecho a autor y no y youtube no me monetiza yo intentando monetizar chicos yo te estaba intentando monetizar moja monetizar pero no 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 me motiva de youtube youtube no me quiere monetizar bueno intentando dale 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 monetizar pero yo tú no me quise no me quiere bueno no sé si youtube no me quiere pagar me ya no importa ya pero bueno yo quería compartir todos mis talentos que yo hago tengo así como manejar bien en american truck todos los juegos y también quiero compartirlos a todos a mis contenidos no quiero no quiero como se llama no quiero tener dinero nada no quiero tener nada bueno si quiero tener poco dinero porque a mí me a veces me molesta youtube no me paga no me monetiza reclama lo derecho a derecho a derecho a autor dice que un compañero a un compañero a un compañero dice que un compañero hace tiempo no me recuerdo bien cómo se llamaba dice que hay música sin copyright y me engaño y me mintió con la música tiene derecho a otro yo tenía que eliminar mis vídeos anterior mis vídeos antiguos por eso tengo tengo problemas de copyright no y youtube no me notiza no nada no me recomienda nada youtube no sé por qué tengo muchos seguidores porque te voy a explicar por qué bueno a veces a veces yo comento errores o comento errores porque porque yo antes era muy a ver yo entre era muy tranquilo normal respetuoso pero alguien hace mucho cuatro años atrás hay un compañero me incómodo me incomodo y a veces estoy comportando un poquito más mal es más pesado no algo así pero no soy así yo no soy millonario yo no soy bueno yo no soy millonario no no tengo ni dinero no tengo dinero chicos no tengo ni tarjeta de crédito no tengo nada dinero estoy pero balas pero bala no estoy mintiendo mira si yo tuviera dinero en steam yo con gusto regalar un juego regalar un juego cuando tenga dinero en tarjeta de crédito en este con gusto voy a regalarle al con mucho mundo de dinero yo con gusto lo voy a regalar yo con gusto lo voy a regalar pero yo no tengo dinero de los juegos chicos y pregunta el juega free bueno al otro compañero dice juega free bueno jugaba free fight pero no no es mi estilo jugar free fight bueno lo que pasa de violencia ya dejó pasar atrás ya tú sabes free fight el juego es muy malo otro sabe que me dé ya tú sabes bueno alguna persona me sabe o no sabe alguna persona le están vistiendo en free fight matando personas alguna esa vez una persona lo mató un perro que hace no me lo voy a decirle en el año pasado una persona lo mató un perro no sea un perro por jugar free free fight por free fight mata a todos no sé una persona de la persona ya está ya está en la cárcel ella lo mató el mono lo mató digo la persona que lo mató el perro ya está en la cárcel no sé pero cuánto sientes cuánto sintesiado van a hacer pero no juegan free fight porque flipar te va a enviciar te vas a local a todo lo que es bueno juega camiones simuladores es muy bueno es un juego sanito bueno a veces bueno a veces te chocan no pero es un comienzo una práctica no más el free fight no juegue mucho y también tampoco en el carro último vaya me cubrí con el último bike casi bueno chicos esos juegos de violencia no lo van a jugar chico por favor porque a veces ustedes no puede controlar y te puede causar algunas desgracias lo que chicos yo liberé esos juegos ya yo me liberé de juegos así de matanza disparos violencia ya libre veréis porque ya me cuenta porque esos juegos de disparos de free file que al último baile bueno es muy malo matar a gente cuánta gente ha muerto y en free fight también mata gente también porque todo pica en free fight hay unos jóvenes lo han a ver suicidado suicidar tan suicidado por perder muchas partidas tan suicidado ok tan suicidado y bueno bueno a ustedes una recomendación chicos no juega tanto free fight no juega el último baile porque a veces no puedes controlar y puedes matar a alguien un animal a una persona entiendes no genera tanto free fight solo juega americano otro simulator juega ajedrez luego pueden jugar jugar pueden jugar juego de ludo de mesas otros juegos muy bonitos así de buses tenis fútbol hasta juego bonito menos free fight ni por night ni cada último de bailar esos juegos te van a viciar y te puedes causar una desgracia bueno yo liberé de estos juegos de violencia yo liberé gracias a dios porque ya descubrí porque esos juegos de violencia casi casi a una desgracia ok o fue por violencia ok este juego nada nada violencia todo tranquilo relax y ahí podrás escuchar música ahí podrás escuchar música cuando haces una entrega unas viajes entregas hay un montón de todo puede escuchar música normal en el potify o youtube también aquí en el juego también se puede añadir en el juego también se puede añadir mp3 como voz simulator indonesia también se pueden añadir mp3 en mi canal en mi en mi canal puede ver chequear cómo añadir músicas ok bueno así escuchar música diferente bueno motivo por lo sabe por derecho de autor youtube no me monetiza hasta youtube le dan placas algunos youtubers que las músicas así reclamadas reclamadas los pagan bien ok ok youtube paga a los youtubers muy grandes paga muy bien sencillo contiene una placota con música derecho de autor con música derecho autor y yo tanto esfuerzo está haciendo un esfuerzo haciendo youtube no me recomienda no me recomienda canales no me recomiendo mis vídeos bueno bueno yo estoy haciendo tanto esfuerzo bueno en youtube en bueno inicié en youtube inicié en el año 2015 2015 inicié algunos vídeos de youtube 2015 ya vamos a comando que lo voy a cumplir ya estoy cumpliendo como 6 años algo así 6 años en youtube acá no es eso para ganar dinero acaso bueno acaso youtube le dan dinero cuando ponga mucha música de derecho de autor acaso eso es lo malo eso es lo malo eso es lo malo youtube youtube cuando cuando youtube me reclama ahí está cuando youtube me reclama la música de canciones de derecho autor me reclama no me paga y a los demás youtubers ahí sí ahí lo pan ahí lo pone músicas así música 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 de fondo ahí sí lo paga eso es lo malo en serio es lo malo esto me incomoda chicos no tengo bueno si tuviera tanto dinero yo voy a poner una tarjeta de crédito y regalar juegos a mis suscriptores cuando yo tenga mucho dinero cuando tenga un tarjeta crédito un montón de dinero yo con gusto regalarles voy a regalar juegos en juegos pero no no tengo no tengo no tengo no tengo dinero soy pobre soy muy pobre soy pobre no tengo nada mira mira no tengo nada no tengo nada mi alcancía está vacía no tengo ni un centavo ok nada permiso remiso estoy y agradezco a dios me dan todo esto algo donde mis tíos la computadora me regalaron mis tíos me regalaron mis tíos mi padrino él por primera vez hace hace tres años creo tres años o cuatro años no me acuerdo bien me regaló una computadora anti whatsapp es antigua y no podía ser bueno antigua y ahí estaba muy lento estaba con windows xp y ahora ahora gracias a dios estamos avanzando vamos avanzando tranquilos pero no tengo dinero pero algún día voy a trabajar voy a trabajar y voy a dejar subir vídeos cuando termina la pandemia de repente voy a empezar a estudiar voy a estudiar muy duro voy a estudiar muy duro muy duro muy duro muy duro muy duro ya está y voy a conseguir un buen trabajo y hay un buen trabajo hay con gusto cuando tenga tarjeta de crédito con gusto yo lo voy a regalar juegos en steam no soy mala persona yo con gusto lo voy a regalar pero con gusto cuando tenga mucho dinero tarjeta de crédito chico ok es ese yo quiero decir los chicos no es eso no es eso que que sea mala persona que no me dan dinero que esto sabe por ejemplo por interés la gente puede pensar así la gente puede pensar así que lo que soy yo no hago por interés yo no hago por nada eso yo hago grabo vídeos porque para para que la gente vea mis contenidos y ahí quiero crecer ahí yo quiero crecer mis contenidos para poder regalar algunos juegos que ustedes quieran en steam pero ojalá que no sean caros porque en en american truck simulator ya están siendo muy caras ahora antes estaba 50 soles en el polestín ahora cuesta como 75 soles han subido precio en este no puedo comprar no lo puedo comprar en serio ni un juego de un 10 centimos ni un sol del juego puedo comprar nada nada estoy muy inicio y si quieres y quiere el americano truck simulator chicos voy a buscar voy a buscar el instalador y ahí lo voy a subirlo en mis páginas para poder que ustedes cargue en el americano truck simulator no sea que sea que sea mala persona no 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 yo con gusto voy a buscar el instalador no recuerdo donde deje voy a buscar el instalador y para poder regalar si para poder regalar el americano truck simulator cuando tenga dinero mucho dinero que sea millonario hay poder ahí cuando tenga tarjeta de crédito ahí si puede regalar un juego un juego no más ok un juego no más para ahorrar dinero así es para ahorrar ahorrar dinero yo con gusto le voy a regalar juegos con gusto pero no tengo dinero soy muy pobre ya sabes ya ok youtube no me paga no me monetiza nada ok bueno de repente ya el 2022 el 2021 2022 no sé el 2022 no sé si subiré vídeos o no un motivo ya tú sabes youtube estoy en críticas en youtube bueno antes yo subía antes yo subido vídeos cristianos bueno por ahora soy un poco cristiano porque yo estoy recuperando el cristianismo bueno lo preguntan los cristianos juegan bueno a veces bueno juegos sanos y sanos y pero violencia no pero este juego sano ya estoy pensando jugar el americano truck es mi juego favorito de la historia si antes yo jugaba el residuo 5 la 4 bueno la 3 bueno la 3 no podía porque ya la 3 ya se malogró la 3 el residuo 3 la 3 no no podía recuperar sigue fallando sigue fallando pero bueno perdí todos los datos bueno tenía pero estaba en bueno ahí estaba con la bueno perdí ok ojo chicos si tengo mucho dinero ahí podría regalar si tengo mucho dinero en mi tarjeta de crédito ahí podría regalar ahí podría regalar un juego nomás ahí podría regalar juego para que no sea caro no sean caros porque ya tú sabías tengo un poco críticas problemas ok lo mando saludos falta abrazo para todos espero que me entienda no sé esto que no sea mala persona no 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 soy mi soy pobre soy un pobre con ustedes y cuando tenga y luego de porque tiene porque tiene más sus seguidores porque el frente de alguna persona le gustaron mis vídeos pero estoy intentando monetizar a youtube para que me den dinero también a mí pero tengo problemas así me reclaman por derecho y voy a resolver el problema ok el problema estoy en crisis en canal estoy en crisis no quiero hacer interés no quiero nada pero estoy demostrando mi talento ok mi talento mi talento mi don esto compasión bueno chicos o de repente voy a crecer algo un buen trabajo si cuando tenga un montón de dinero un montón de dinero ahí podrá compartir un montón que sea un millonario un multimillonario ahí podrá compartir pero estoy en una crisis en este canal estoy en crisis espero que me entienda un saludo para todos y mañana vamos a hacer un video de la tercera parte hoy día no va a haber porque ya van a ser las 10 de la noche y no sé no puedo subir las 10 de la noche pero solo quiero decirles chicos pero quiero decirles que los quiero mucho a todos ok no es mi interés no es que sea mala persona no estoy un poco triste en el canal por derecho a autor si la música mira alguna música me han bloqueado es por haber hecho todo por el copyright por eso por eso me incomodan a mi en youtube me incomodan a mi en youtube no me pagan no me monetizan y algunos si si me monetizan ok chicos espero que me entiendan cuando tenga tarjeta crédito ahí si puede ahí si puede regalar juegos algunos juegos que no sean caros ok chicos saludos para todos que tengan un hermoso día estoy en crisis de verdad y nos vemos en el próximo video chicos en American Truth Simulator un saludo fuerte abrazo para Alex Umbrella a ver un saludo para Tio DJ bueno un saludo para el Tio DJ bueno un saludo un fuerte abrazo en serio chicos por favor un saludo para Gino Paol dice oye bro porque no sube Free Fire ya todos saben el Free Fire no es mi estilo el Free Fire no es mi estilo jugar no me gusta ya le hablé ya le hablé Free Fire ya le hablé Free Fire de Calutumobile bueno ya no quiero jugar violencia nada yo quiero estar libre no más libre es ser violencia yo quiero estar libre yo quiero jugar normal juego de camiones buses tenis béisbol basquetbol fútbol sobre todo menos violencia porque la violencia te da te roban la inteligencia te roban la inteligencia te descontrolas te te enfadas mucho y te vas a volver loco menos mal menos mal chicos al eje de violencia al eje el Calutumobile bueno lo dejo ahí por un recuerdo nomás pero ya descubrí el día domingo el día domingo ya no subo nada de juego ni Free Fire ni Calutumobile ya tú sabes no me gusta jugar violencia no quiero no quiero convertirme en un un asesino ok no quiero convertirme en nada en un asesino estoy libre estoy limpio y gente un saludo fuerte abrazo para el tío DJ un saludo para ay bueno para Yajat también un saludo a Gino Paul a Gino Paul mando saludos Gino Paul espero que me entiendas no es mi estilo jugar Free Fire soy también remanco soy pero no no me gusta jugar de violencia tampoco no no quiero enviciarme pero yo quiero tener mi gran futuro me refiero a mi futuro así que trae un gran profesional no no es un gran profesional de la computación de todo ok de todo lo que yo quiera chicos lo mando un saludo fuerte abrazo y cuando tenga mucho dinero con tarjetas muchas tarjetas de crédito ahí si la voy a regalar un juego no más pero ojo si tengo si tengo tarjeta de crédito por favor crea cuenta de Steam cuando yo voy a decir cuando tenga mucho dinero en tarjetas Steam ahí luego con gusto la voy a regalar ¿me entiendes? yo digo de palabra cuando tenga tarjeta de crédito cuando tenga tarjeta de crédito y mucho dinero ahí si voy a regalar ok chicos mando saludos para todos que tengan un hermoso día mañana nos vemos en el próximo video de American Truck Simulator bye bye se me cuida y ya estoy saludos para todos para todos esta semana y ya está sonrisa mi si me cuida si me cuida